Lo primero que hace, o uno de los pasos que hace el Jezajara, la mala intervención, es hacernos importantes, hacernos sentir que no tenemos un valor para Dios, que no tenemos futuro, que no tenemos nada. Uno de los pasos que nos neutraliza, para que nosotros no podamos avanzar, no creamos, no tengamos futuro, no tengamos esperanza, no tengamos motivación. A veces, el ser humano, claramente, por estos puntos, inclusive, el mala encreaza te dice, no, no tienes que educarte, no necesitas estudiar Torá, no hay esto, la Torá es vieja, eso no necesitas, esa es ley. La Torá no solamente son leyes de Hashem. Todo ser humano, todo el mundo tiene leyes, pero las leyes que están a veces en la Torá son importantes para todo ser humano. Realmente, hay que saber apreciarlas. A veces podemos decir, no, eso es para los judíos, no, no creo que sea para los judíos, aquí no dice nada de que sea para los judíos. La Torá es para todo ser humano. Todos somos hermanos, todos somos, hay más y semejanza de Hashem. ¿Ok? Entonces, así que todos tenemos que aprender de nuestros hermanos. Nuestro hermano es el pueblo judío. ¿Verdad? Para las personas que no son judíos, pues, nosotros somos sus hermanos. Y como hermano mayor, porque somos mayores en términos de crecimiento espiritual, necesitamos enseñar a nuestro hermano menor. Para que nuestro hermano menor conozca también de nuestro padre. O sea, es uno de los aspectos, ¿verdad? De la importancia por la cual el pueblo judío existe. Instruir a nuestro hermano menor. Sácalo de ese camino erróneo. Y que a veces, pues, la falta de conocimiento, la falta de entender, la falta de inmunidad verdadera, como nos dice Javier Rush, es que nosotros tenemos, ¿verdad? Si aprendiéramos que todo es para bien. Vamos a poner ejemplos. Una mujer que, abusada, yo sé que el dolor va a existir, somos seres humanos. Pero nosotros no sabemos lo que puede ocurrir o por qué Hashem permitió eso por un propósito. Pero, ¿qué hace el Yese Ará? El Yese Ará ya sabe, la mala inclinación, el ángel del mal, ya sabe que Hashem tiene un propósito en tu vida. Y claramente, posiblemente lo tiene con tu hijo o con tu nieto o con tu bisnieto. Y, para que esto no ocurra, te envía a una persona a hacerte daño. A que abuse de ti. Y tú, por ponerle atención a la mala inclinación, cometes una falta y haces un aborto. Y ese aborto te va a costar que no puedas volver a tener hijos. Ha pasado. Muchas de las mujeres que han abortado, este es el castigo. Y podemos decir, ¿no? Pero yo conozco a otras mujeres que han podido tener hijos. Porque no podemos mirar los casos iguales. Pero vamos a mirar un poco el caso de nuestra madre Rika. Nuestra madre Rika, en la parasha de esta semana, Tordó, hubo una queja de ella. Cuando ella, pues, tenía gemelos. Tenían dos naciones. Uno peleaba con el otro. Uno, cuando buscaba, veía, veía un lugar santo. Buscaba el lugar santo. Cuando veía, el otro veía algo malo y peleaban. Y vemos que ella, ¿verdad? Nuestra madre Rika, muy angustiada, se quejó. Y por haberse quejado. O sea, y dijo, cuando dijo, si esto es así, el embarazo, preferido, prefiero, dice preferido, no haber quedado embarazada. Aquí tenemos dos enseñanzas. Y a Chen la castigó con no tener más hijos. Tenemos dos enseñanzas. Cuando ocurre un evento tan doloroso como puede pasar a una mujer ser violada, como yo digo, yo vine de una violación y estoy aquí enseñándolas a ustedes. Pero mi madre, Baruj Hashem, ella me quería regalar, no me quería tener. Pero dentro de la vida, de mi vida, y dentro de la vida de mi madre, había una bendición. Un propósito muy importante. Instruir a mis hermanos, a todas las personas, para que conocieran quién es el Carlos Urjú y la importancia de la Torah. Pero en el caso de una persona que dice, no, yo quiero, porque soy virgen, o porque no puedo concebir, o porque esto, porque lo otro. Y no ser virgen, ser estéril. Hay un motivo. Hay un motivo. Concieron también mujeres que a Chen le permite, y de repente el niño nace con problemas. Y pasa esto mismo. Se arrepienten. Cuando a Chen nos permite algo, hay que verlo de una forma positiva y poder entender. Puede ser que esa violación sea una bendición en el futuro. Y no, no que puede ser. Va a ser una bendición en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios recompensa el dolor que tuvo una madre, sufrir, ser violada, pero, ¿verdad? Haber tomado la elección correcta de haber tenido a su hijo. Va a ser una bendición. Puede estar seguro. O una persona, que mejor es estéril, pero a Chen sabe el dolor que le puede causar tener un hijo. En este caso, a Chen le concedió a Isaac, y dice que a Chen escuchó la petición de Isaac, pero no dice que escuchó la petición de Isaac. Porque a Chen sabía que ella iba a hacer este acto de quejarse. La vida, con agradecimiento, trae grandes puertas abiertas, muchas puertas abiertas. Pero las quejas, la ingratitud, cierra 100. Si se abrieron 400, van a cerrarse 1000. Hasta que la persona aprenda a ser agradecido con lo que a Chen nos bendice. No podemos dejar que el ché se hará, nos quite bendiciones. Y dejarnos llevar por solamente porque el dolor nos agobie y nos afecta. Recuerden que podemos acostarnos con muchas lágrimas. Pero cada mañana, a Chen nos la secas, para que tengamos un hermoso día. Que tengan ese hermoso día. Nos veremos pronto en el próximo.